Mi nombre es Sara Quevedo Ramírez, la abuelita de Brian Jiménez. He tenido desde muy pequeñito. Pues en esta pandemia que tuvimos, estuvimos bastante apretados de plata y todo, nos sirvió mucho para él y para nosotros. Más tranquilidad, más seguridad de que podemos ayudarle para el estudio y todo. Yo creo que le sirven mucho porque él tiene muchas metas, él es juicioso, quiere salir adelante. Pero de verdad los recursos que tenemos nosotros no podemos dar. Muchísimas gracias al gobierno.